de la vía a la costa. Pese a la intervención a la que es sometida la vía a la costa, los transportadores de carga hacen un llamado al gobierno nacional para que se le preste la debida atención, pues sienten que siguen transitando por una trocha. Esta es la principal conclusión de una nueva veeduría realizada al tramo Medellín-Caucasia, en el que se encontraron varios problemas, especialmente en dos sitios, el Socorro y en las cometas. A pesar de que en el recorrido por la vía, a la vista, la veeduría pudo ver maquinaria, obras de mantenimiento y señalización en su concepto. La vía todavía no brinda seguridad a los transportadores. Si bien es cierto, hay trabajos, no son suficientes. Es una vía que permanece abandonada, de difíciles condiciones. El sitio denominado el Socorro, también por instrucciones de los mismos conductores y de los mismos propietarios de vehículos, vemos que es muy crítico. Incluso el informe señala que también se deben mejorar las especificaciones técnicas. Autopistas de la Competitividad la necesitamos, pero la necesitamos con especificaciones técnicas amplias y generosas, no con una sola calzada. Yo sé que el director de Autopistas de la Competitividad nos ha dicho que no se necesitan. Si estamos hablando de prospectiva, claro que se necesitan doble calzada, porque la infraestructura es la que tiene que llegar al punto de limitar todas esas desastrosas y esas fastidiosas restricciones operativas de los fines de semana. Para el gremio transportador, el estado de esta vía y de otros corredores nacionales no refleja lo que se paga en peajes. Se estima que cada vehículo de cerca de 385 mil que circulan por las vías paga un promedio de 300 mil pesos por viaje de 20 horas.